Hola, hoy vamos a recomendar una película del género de Western. Es el género que distingue al cine norteamericano. En Estados Unidos casi casi inicia con el asalto del tren de Porter. Y después, obviamente, directores como John Ford hicieron prácticamente un emblema nacionalista de la conquista del oeste. Pues bueno, el desarrollo del género ha permitido muchas versiones, inclusive Tarantino tiene una película de Western. Y en esta ocasión les voy a recomendar una cinta que yo creo que es un garbanzo de Alibra en el género que se llama El Poder del Perro. Es una película que dirige una mujer, se llama Jane Campion, que es de Nueva Zelanda. Esta señora se distinguió desde el piano y ahora con El Poder del Perro obtuvo un Oscar como mejor directora. Esta película está basada en una novela de los sesentas, del mismo nombre, escrita por Thomas Savage. Y lo que tiene de novedoso, aparte de este trabajo visual que siempre distingue a este campeón, porque de verdad le saca mucho provecho al paisaje del desierto, al paisaje norteamericano, que eso siempre se destacan las películas del Western. Se destaca por incluir un tema que parecía un poco tabú, que es el tema de la homosexualidad. Entonces, valdría la pena que usted se asome a esta película que tiene un tinte dramático, que empieza a ser visible esta cultura queer en un sistema de vida, en un modo de vida patriarcal, que por lo regular no permitía este asomo de estas manifestaciones. Bueno, pues todo el mundo habrá visto las películas de John Wayne y recordará que no hay ningún atisbo de que exista una diversidad sexual en esos ambientes del Western. Sin embargo, en El Poder del Perro sí lo hay. Y yo creo que es una versión muy moderna, a pesar de que evidentemente respeta algunas reglas del género, pero yo creo que vale muchísimo la pena ver una película como El Poder del Perro. ¡Gracias!